También el trabajo humano es un artículo susceptible de cambio con beneficio, lo mismo que cualquier otra cosa. Thomas Hobbes, Leviatán. Hola, bienvenidos de nuevo. Al comienzo del capítulo 7, el ama de llaves le ruega al bachiller Carrasco que evite que su amo salga en otra aventura. Después de un breve diálogo cómico, Samson le pide que se despreocupe, que él va a pensar en algo. Sabe que soy bachiller por Salamanca, que no hay más que bachillear. Los malentendidos de la conversación, así como el constante énfasis en el nivel académico de Samson, son el contexto para que se inicie otra serie de confusiones entre Sancho y Don Quijote. Asimismo, tengamos en cuenta cómo Cervantes narra diferentes eventos que están ocurriendo simultáneamente, de la misma forma que acaba de describir el aspecto interior de las casas de Sancho y Don Quijote. El autor vincula estos eventos a través de una de sus figuras retóricas favoritas, el zeugma. Es decir, se usa un término en una frase que luego queda implícito en otra. En este caso, tiempo es el término que logra la vinculación. El bachiller fue luego a buscar al cura a comunicar con él lo que se dirá a su tiempo. En el que estuvieron enterrados, Don Quijote y Sancho pasaron las razones que con mucha puntualidad y verdadera relación cuenta la historia. Este hermoso dispositivo tiene muchos propósitos. Por un lado, pone de relieve la compleja naturaleza del universo narrativo de Cervantes y de la realidad en general. ¿Puedes pensar en otros? ¿Sabías que el zeugma es una figura retórica que funciona a través de omitir una palabra combinándola con un segundo significado de ella misma? El ejemplo icónico viene de la primera parte de Don Quijote cuando Dorotea describe de manera literal la salida de su sirvienta y luego, de manera figurada, la pérdida de su propia virginidad. Y con volverse a salir del aposento, mi doncella, yo dejé de serlo. Echemos un vistazo a la conversación entre Sancho y Don Quijote. Sancho anuncia que ha convencido a su esposa de que lo dejara partir de otra aventura. Pero su elección de palabras es incorrecta. He relucida a mi mujer a que me deje ir con vuestra merced. Don Quijote lo corrige. Reducida has de decir. La ironía aquí está en que reducida significa convencida, pero la palabra relucida en la frase de Sancho también podría significar reazotada o en otras palabras severamente azotada, que sin duda sería un tipo más grave de convencimiento. El acto de azotar un animal o a una persona va a ser un tema importante de la segunda parte. Sancho responde que su amo no le debería corregir tan bruscamente y que si Don Quijote esperara un poco, Sancho estaría más abierto a la crítica. Una vez más, la selección de palabras del personaje es confusa. Que yo soy tan fócil. Esto podría ser una mala pronunciación de fócil, que significa sensible o defensivo, o tal vez Sancho quería decir fácil o fácil de convencer. Nótese que esto se refiere directamente a la naturaleza de la relación feudal entre señor y siervo. Sancho admite que es demasiado sensible o fácil de dominar. Don Quijote prefiere una opción aún más obediente. Tú quieres decir que eres tan dócil, blando y mañero. ¿Cuál es la diferencia entre el significado de reducida y relucida? A. Reducida igual a convencida y relucida igual a severamente azotada. B. Reducida igual a pequeña y relucida igual a brillante. C. Reducida igual a dulce y relucida igual a inteligente. C. Respuesta correcta. A. Reducida igual a convencida y relucida igual a severamente azotada. Esta confusión resulta el contexto perfecto para el verdadero tema sobre el que Sancho quiere conversar. La compensación por sus servicios. Irónicamente, dado que él afirma haber controlado a su esposa, Sancho dice ahora que Teresa lo ha obligado a ponerse serio con Don Quijote. Luego agrega que cualquier hombre que no escucha los consejos de una mujer es loco. Igualmente irónico, dado que Don Quijote ha llamado recientemente a las mujeres de su casa bobas, nuestro caballero está totalmente de acuerdo. Sancho finalmente tiene el descaro de pedir un salario fijo. Que vuestra merced me señale salario conocido de lo que me ha de dar cada mes el tiempo que le sirviere. Y que el tal salario se me pague de su hacienda. Que no quiero estar a Mercedes que llegan tarde o mal o nunca. Esto es muy significativo. La novela de Cervantes se ve muy moderna aquí. Sancho rechaza el orden feudal que hace depender la suerte del siervo de la generosidad del amo. Lo que él quiere es un contrato. Su lógica es también interesante. Su razonamiento se funda en la muerte. Debido a que somos seres mortales, nuestro tiempo tiene valor. Nadie puede prometerse en este mundo más horas de vida de las que Dios quisiera darle. Esto es todo por ahora. Nos vemos en el siguiente video. Si te gusto este video y quieres continuar aprendiendo más acerca de Don Quijote el Caballero Andante, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube aquí. También puedes suscribirte gratis al curso aquí. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.